Por estos días los granmenses destinan parte de su tiempo a la compra y estudio del tabloide con la nueva constitución de la República de Cuba que fue aprobada en diciembre último en el segundo periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En diferentes escenarios, personas de varias edades resaltan la importancia de este documento que se puso a disposición del pueblo desde el jueves último en unidades de la empresa de correos de Cuba en Granma y que será sometido a referendo popular para su ratificación en febrero próximo. Aquí están las leyes y es correcto que sepamos cómo identificarnos y cómo llegar a lo que está establecido en el gobierno. Es lo que rige las leyes de un país y creo que es muy importante que toda la población conozca por lo que nos vamos a regir, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos. Por eso es importante conocerla, tenerla, leerla e interpretarla. Todos los cubanos debemos saber de lo que está proyectado para todo lo que viene adelante, todos los retos, todas las transformaciones nuevas que tenemos que seguir. Queremos saber simplemente qué cambios se está proponiendo al pueblo para lograr una mejor revolución, para seguir con lo que Fidel creó. El nuevo documento sustituirá la ley de leyes vigente desde 1976, recoge cientos de miles de opiniones y propuestas emanadas del proceso de consulta popular desarrollado entre agosto y noviembre del 2018 y marca las pautas precisas para la continuidad de la revolución. Daria Díaz Borrero, en directo.